¿Qué tal gente? Esto es TheTodyRap, yo soy HBD y hoy día tenemos un video lleno de retórica. ¿Pero qué es eso? Gayusco, la retórica es un conjunto de reglas o principios que se refieren al arte de hablar, o escribir de forma elegante y con corrección con el fin de deleitar, conmover o persuadir. Increíble. ¿Cómo es que eres tan sabio, HBD? Nadie imaginaría que acabas de leer todo eso del diccionario. ¿Qué? No, para nada. No me delates ante mi público, Gayusco. Tu público, este es mi público. Tu gente me quiere más a mí que a ti. Se tenía que decir. Y se dijo. Bueno, el tema es que en las batallas de rap se suelen utilizar diversas figuras retóricas o figuras literarias, que también son ampliamente usadas en la poesía para dotar de gracia y belleza a los versos. Aunque no mucha gente sabe sobre esto en profundidad. Así que aquí veremos cuáles son las figuras literarias más recurrentes en las batallas de rap, con ejemplos deliciosos. Sin nada más que añadir, Comencemos. Las figuras literarias son maneras no convencionales de manejar las palabras. Y la primera que traigo es la aliteración. Esta se basa en la repetición de un fonema en específico. Por ejemplo, el sonido de la letra S. Como se ve en el siguiente verso de Garcilaso de la Vega. En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Observemos ahora cómo ocurre esto en las batallas de rap. No hables de la Fran, ella te gana, se improvisa. Cada vez que canto yo siempre fui una franquicia. Rito la verdad es un demonio. Soy un franco tirador de franja de gasa que te escuartiza. Aquí lo mato. NN es nuevo novato. Nunca dominado al Nobel. No necesitamos nadie con tu nombre. Y él rogará rendirse. Realizando rimas rácanas razón a redimirse. Rompo raperos ridículos reinvertirás reírte. Rival raquítico raramente resiste. Pasamos ahora con la anáfora. Que es básicamente la repetición de una frase al inicio de los versos de una estrofa. Esto sirve para darle fuerza a una idea. Para enfatizarla a lo largo del discurso. Para que se note más claramente esto. Veamos unos versos del poeta dramaturgo Miguel Hernández. Temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano madrugó la madrugada. Temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada. No perdono a la vida desatenta. No perdono a la tierra ni a la nada. Hermosos versos. Vamos a ver cómo ocurre esto en las batallas. Si yo fuera tú, mataría la respuesta. Si yo fuera tú, sabría que me cuesta. Si yo fuera tú, en medio de este combate. Me suicido ante el público antes de que yo te mate. Oye mejor vete a poner esto al estacionamiento. Mejor agarras esto y ten más conocimiento. Mejor pásame el bolígrafo y te pongo un autógrafo. Y así ya te puedes ir contento. Revolución es lo que tengo. Revolución sorprendo cuando tengo, lo sostengo. Revolución es hip hop. Y el amor que yo le siento. Revolución es el plato con sus cuatro elementos. Pasemos ahora con la paronomacia. Esta consiste básicamente en utilizar parónimos. ¿Y qué son los parónimos? Pues sencillamente palabras que significan cosas distintas, pero que suenan parecido. No hay mucho secreto la verdad. Un ejemplo de paronomacia en la poesía es el verso de Blas de Otero. Un hombre a hombros del miedo. O también podemos citar a Luis de Góngora. Cuando escribe, vendado, que me has vendido. En las batallas de rap, la cosa se da de la siguiente manera. ¿Sabes que tengo elegancia? Va de socio y su estilo sucio no me sacia. Tú ya lo sabes loco. Tú eres triste y te vas al traste. Tú eres el mister, pero yo soy el master. Vale. No utiliza los recursos que yo uso. No me sigues el paso. No tienes mi peso. Si quiero te piso. Te pongo en un pozo. Yo fui el que te puso. Vamos en este momento con la antanaclasis. Hay algo cierto en todo esto y es que pronunciar las figuras literarias no es demasiado sencillo. La antanaclasis aprovecha el valor polisémico de ciertas palabras. Esto quiere decir que aprovecha que ciertas palabras que se escriben igual tienen distintos significados. En la antanaclasis se emplea la misma palabra por lo menos dos veces, cada cual con un significado diferente. Por ejemplo, mora que en su pecho mora. Gregorio Silvestre también usa este recurso en un verso cuando dice, tu cara de Los Ángeles tan cara. Y los raperos lo utilizan así. Dan, da vuelta porque se da cuenta que cuenta muy pocas cosas y se le acaba la cuenta. Te arrepientas. Con el talento, la verdad, esto no lo hace ni Kratos. Cada vez que canto, ricto, parte el relato. Entiendes, puto, tú llevas pendiente. Y la gente está pendiente de que cometa mi asesinato. La guitarra, tú no la tocas. Cuando la guitarra, tú no la tocas. Soy como Víctor Jara, tú acostas con las manos rotas. ¿Te gustan esos acordes? Estamos en una final. Actúa acorde. Actúa acorde siempre, de hecho. Continuamos con el retruécano. Esto es cuando se reorganizan las palabras de una oración en la siguiente oración de una manera distinta. Generando así un contraste muy ingenioso. Francisco de Quevedo hace un retruécano en sus siguientes versos. No debe haber un espíritu valiente. Siempre se ha de sentir lo que se dice. Nunca se ha de decir lo que se siente. Y esto, transportado a las batallas de rap, suena así. Yo represento al rap de la calle. Y es de un maricón universitario. Pero ¿qué dices de la universidad? Rap de la calle no, que te calles al hacer rap. Y antes de terminar, Secretos de Sócrates. Una disculpa quiero pedir. Ya que este formato no lo pude seguir. No escribí sobre vivir del arte, sino sobre el arte del vivir. Round 1. El marco y marco lo que vos no haces. Que es el placer, pero es bastante nefasto. Voy palpazo. Yo no intento ser el número uno. Soy el número uno intento que no se note tanto. ¡Oh! Pasemos ahora con el calambur. Esto es como un juego de palabras. Que consiste en que en una frase se pueden entender al menos dos cosas diferentes si es que se agrupan las sílabas de manera distinta. Quevedo también hizo un calambur cuando dijo, Entre el clavel y la rosa, su majestad es coja. Esto se lo dedicó Quevedo a la reina Mariana de Austria, quien era coja. Por otro lado, un tipo de calambur que me gusta mucho es el que hizo el poeta nicaragüense Rubén Darío. Él escribió, Como habrán notado, el calambur es una técnica para nada fácil. Y los raperos lo suelen hacer como lo hizo Rubén Darío. Combinando las sílabas de la frase de dos maneras diferentes en dos enunciados diferentes. Veámoslo. Y se ha vuelto tan yonki el compi que no es calvicie. Lo normal es que es tifar la calvicie. A ver si pillan loco. Si no bota re pilla, porque mi estilo tan solo brota técnica. No voy a escuchar tú, tan procesado porque hoy has tropezado contra este astro pesado de médica. Tú eres un microbio, lógicamente, y yo estoy enganchado al micro biológicamente. Y este es el lugar de la hipérbole. Un nombre ciertamente pomposo que puede sonar más complicado de lo que es. Una hipérbole fundamentalmente es una exageración desproporcionada. Una conocida hipérbole del famoso poeta chileno Pablo Neruda es Niégame el pan, el aire, la luz, la primavera, pero tu risa nunca, porque me moriría. Y no se va a morir. No se va a morir. Efectivamente, esto es una exageración extrema. Veamos unas cuantas hipérboles en el escenario. De ciencia como llega, me siento calígula. No tengo ni la ESO, en eso saco la matrícula. Hablan de ciencia y usan mi mecanismo mental pa' hacer funcionar máquinas de aceleración de partículas. Norteamérica representa, pero acá manda a Suda. Aquí manda a Suda y ya veme de frente. Asesino viene para meterte en el recipiente. Este golpe que te voy a dar te va a quitar más que los dientes, pues va tomando impulso desde el norte del continente. Así que es como Chris Cross, un par de niños que no saben nada de hip hop. Vamos llegando al final y lo que tenemos aquí es el símil. Suena muy bien esto. Quiere decir la comparación. Se caracteriza por llevar dentro las palabras como, parece, más que, entre otras. Estas son palabras que dan a entender una comparación directa y clara. Gustavo Adolfo Becker hace un símil en su siguiente escrito. Murmullo que en el alma se eleva y va creciendo. Como volcán que sordo anuncia que va a arder. Y el símil en las batallas de rap es una de las figuras literarias más frecuentes. No pueden conmigo, amigo, digo, te reviento. Porque contra mi chulo tú tienes menos futuro que un niñado sin un duro en el muro de los lamentos. ¡Oh! ¡Oh! A estas alturas del video nos topamos con la paradoja. La paradoja implica algo contradictorio e ilógico. Como la famosa frase filosófica de Sócrates. Solo sé que nada sé. El romántico Pablo Neruda ofrece otra. Yo te amo para comenzar a amarte. Para recomenzar el infinito. Y para no dejar de amarte nunca. Por eso no te amo todavía. Estas palabras son objetivamente ilógicas. Pero en el fondo, de manera abstracta, un sentido se les puede encontrar. Un sentido muy profundo. Y aquí van unas paradojas rapeas. Con la cara de Alan de dos hombres y medio. Quiere pillar en mi prisión al serio. Dile al subito que derruido todo su imperio. Porque bajé sus humos mientras causé el incendio. ¡Yo! Me pone en mis contras la verdad de maravilla. Porque soy perfecto y los defectos me brillan. Por último viene aquí la antítesis. Esto es sustancialmente un contraste de ideas. Citaré un verso de Neruda nuevamente. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Y la antítesis en el mundo del freestyle se da así. Esperar pero muy poco que ofrecer bien. Pasado, presente y futuro eso tú dirás. Quédate con lo que fuiste y ahora lo que no serás. ¡Aaah! Mis hijos mexicanos vienen de acompañantes. Y mis hijos chilenos los tengo de contrincar. ¡Aaah! Este ha sido un cautivador recorrido a través de las figuras literarias que se usan tanto en las batallas de rap como en la poesía. Pero antes de despedirme quiero mostrarles otra cosa súper interesante. Con la cual se pueden ganar un premiazo. Un PlayStation 4. Hablo del concurso que está en el Instagram de Knockout. Marca con la cual hice el siguiente spot junto a Cacha. Knockout lo hace así de sencillo. ¡Corte! ¡Tocaron el timbre! ¿Cacha? Llegaron tus prendas Knockout. Las que tienen más brillo. Te lo dije brother. Era así de sencillo. El spot y el concurso están conectados. Y el sorteo para conocer al ganador se hará en vivo el 30 de abril. Toda la información está en la descripción en los links a las redes de Knockout. Participa y gana. ¡Un abrazo! Y mucho rap. Pasajeras. Las modas son pasajeras. Cuando pase el verano ya veremos quienes quedan. ¡Eh!